¡Hola amigos! Yo soy Brayon Vásquez y estamos aquí en el Cajamarca Ska, esto es Social Astractor. ¡Buenas noches! Esto es Cajamarca Ska desde Da Vinci, Lounge Vasco. Me llamo Miguel, vengo desde Lima, con la gente de la Ciudad. Bueno, el evento es bien bacán, la respuesta del público es genial, ¿verdad? Otro sentimiento, otro feeling, otro feeling. ¡Vamos a olvidar lo demás! ¡Oye! ¿Qué tal? Todo está bacanazo, el evento está en la Ciudad de Sumare, he encontrado un montón de gente, está llenecito. Un saludo para toda la gente de la Casa Salsa de Cajamarca y para mis patas de Social Astractor. ¡Chévere gente! ¡Hola chicos! Bueno, soy Alexis de Zapatías Roots, vocalista y guitarrista. ¡Qué paja que se haya hecho este evento y que nos hayan invitado al evento Ska! Y bueno, qué chévere, me parece, de puta madre, todo lo que se está viviendo acá, de puta madre. La banda, básicamente, es una banda que trata de un poco hablar sobre un mensaje positivo, de la buena vibra, de hacer que nuestros hermanos no solo la bailen, no solo la gocen, sino también la piensen. Hola, mi nombre es Luis Luchomán, soy el bajista de Zapatías Roots, y bueno, quiero mandar un saludo para toda la escena cajamarquina, que está disfrutando del buen rock, el rico ska y sobre todo el buen reggae. Estamos en el Cajamarca Ska, este es un evento que está organizado por la Sociedad Ska del Perú, Zagua Comunicaciones y Alfaro Producciones. Espero de que el público que viene a este concierto, pues, siga asistiendo a los demás, y no únicamente a los de Ska, sino a todos los que la gente se autogestiona, ¿no? Porque es un trabajo que es muy valioso, ¿no? Es un trabajo bastante fuerte y sobre todo es un trabajo que tiene mucho corazón de por medio, ¿no? Y creo que eso mueve a que todo esto sea realidad. Estamos de la puta madre, estamos acá en el Festival Ska, bueno, yo soy Rajni, hago fotodocumentales, he venido con las bandas de Lima y, bueno, lo estamos pasando de la Red Furry Funplay. Las bandas de acá son muy buenas, un saludo para todos y no dejen de asistir a los eventos y apoyar a la gente. Esto es Cajamarca, es Ska. Hola amigos, estamos en Cajamarca Ska. Nosotros somos Calíbanes, una banda de Lima, nacida en la Universidad de San Marcos, fue fundada en... El puto, 2014, weón. En un lugar oscuro de San Marcos. Hola amigos de Cajamarca, bueno, yo soy Dani Ska. Estoy calentando acá con un traguito. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Willy de la banda Caviares. Nosotros somos de Lima, de Atevitarte. Venimos de muy lejos. ¿Qué tocamos, joven? Tocamos de muchos estilos musicales, que va de la cumbia, al reggae, al ska, un poco de punk, y bueno... Y reggaetón. Y reggaetón también, y seguimos experimentando nuevos sonidos, de verdad, como banda al menos. Somos bandas nuevas, y la gente cree que como somos bandas nuevas, si subimos al escenario, podemos hacer una gran cagada. Lo que es cierto, pero tenemos que tener una oportunidad. Y venir a Cajamarca ha sido como buscar nuestra oportunidad y chambear con la gente. Y eso nos ha encantado demasiado. No sabemos cómo devolverle todo lo que nos han dado. Cuando vayan a Lima lo vamos a tratar de puta madre. Muchas gracias. Nos ha chocado un poco la altura, pero aquí estamos. El ambiente está de recontra bacán. Todo está recontra chévere. Por si acaso hemos sacado nuestro primer material hace poco tiempo. Ustedes lo pueden encontrar en PanCam, en SoundCloud, en YouTube. Y se está vendiendo al precio de 10 soles. Muchas gracias. Voy a venir a Cajamarca. Bueno, sí, tenemos Cuba, Chilcano, Estormillador, dos jarras por 40 la promoción. Dos de cerveza por 25 y una 15. Estas son las promociones que tenemos hoy. Bueno, Da Vinci es un bar que quiere promocionar la cultura en todas las expresiones. Y gente, vengan a conocer Da Vinci. Es un lugar que les va a encantar. Gracias. Enorme es el trabajo que se está realizando con Cincomilla. Es promover el SCA de Lima. Es algo agradable encontrar gente que está apostando por la escena y unificar, descentralizar. O sea, es algo muy importante y que muy pocos grupos lo han hecho. Que la idea es descentralizar el SCA como ritmo de Lima, ¿no? De ir a provincias, a todos los lugares donde se pueda. Trabajar con la Sociedad SCA Perú que aglomeran más de 16 bandas de todo el Perú que hacen SCA en fusión, ¿no? Estoy contenta de estar participando en este evento. Créanme que es espectacular. Aplausos a los organizadores, pues nos estamos divirtiendo de lo máximo. Caxas Beer es una cerveza artesanal gourmet. El estilo que estamos sacando es una cerveza Peilei. Una cerveza pálida, bastante luculada. Una cerveza con una característica bastante aromática. Y el otro tipo es una cerveza roja. Una cerveza bastante marcada, bastante fuerte. Básicamente estamos aquí en el festival Cajamarca S.S.K. Nuestro primer cocierto como sin comida fue en el Agustino, en un colectivo que se llama Agustinazo. Pero la banda, o sea, nosotros cuatro de por sí nos conocimos en una tocada por Miraflores. O sea, cada uno tenía una banda muy aparte del otro. Ahí nos conocimos, el manager que es su papá de acá de Chemita. Me dio su tarjeta para ir a su casa porque tenía un estudio. Fui a visitarlo y ahí nació la amistad y toda la locura. Decidimos hacer una banda y poco a poco nos metimos un poco en este rollo que es el escano. A raíz de un tributo que le quisimos hacer al Agustino por los 50 años que compré el Agustino. Hicimos un cover de muchacho provinciano y aquí vivimos con todo el proyecto. Nos vamos a fusionar distintos ritmos porque somos una banda de escasfusión. Y ahí estamos dándole con todo, ¿no? Claro. Bueno, yo soy Sergio Espinosa y toco el bajo. Un saludo para todo Cajamarca. Y hasta S.K. Vía Radio Orson Welles. Pueden poner Radio Orson Welles y nos escucharán a partir de las 6 de la tarde. Revolución Radio S.K. Bueno, en lo que respeta a la escena S.K., vemos que está creciendo cada día más. Hemos creado la sociedad S.K. Perú, en donde somos algo de más de 20 bandas, si no me equivoco. Y bueno, han ingresado bandas de Cajamarca. Acá tenemos a dos bandas. A la Cuchanica que va a tocar en un momento y a la Parca que tocó en un momento. Bienvenidos al Gran Muradar Bienvenidos al Gran Muradar Bienvenidos al Imperio de la Deshonestidad Bienvenidos al Gran Muradar Se me está cubriendo de esperanza el corazón Eres el planeta de furiosa perversión Donde la ignorancia se le llama tradición Donde te gobierna nos enseña a ser ladrón La pared se importa más que puedo usted comer El amor es solo una falacia de placer Se le va a tomar hacer la masa de poder El amor es solo una falacia de placer